Hola, buenas tardes. Muy mala sesión la que hemos tenido hoy en Europa con bajadas muy fuertes en todos los índices que seguimos y también bajadas severas en los índices americanos, especialmente el Nasdaq que ha caído, está cayendo 2,56%, también el Standard & Poor's está estropeando el gráfico a toda velocidad, debido a las bajadas de Apple, por un lado, ante previsiones de broker diciendo que las ventas de iPhone este año van a ser peor de lo esperado, como vemos ahora está bajando un 2%, y también por la fortísima caída de Facebook que baja más del 5% tras una serie de sospechas sobre presuntos usos indebidos de los datos de los usuarios. Estos dos valores pesan mucho, especialmente Facebook, como muchos de los FAANG, como Amazon, por ejemplo, están bastante sobrecomprados, y esto ha acelerado una lluvia de ventas bastante importante. Dentro de un contexto de mercado, como veníamos diciendo en días anteriores, un mercado que no tiene ganas de subir, que está con gráficos feos, con bastante presión bajista, también tengamos en cuenta que hoy es lunes posterior al vencimiento de derivados y esto suele fomentar la debilidad, y por último, pues comentar que llama la atención en las divisas la fuerte subida de la libra y la tienen con 0,67%, ya que se ha llegado a un acuerdo para el periodo de transición dentro del Brexit.